Hola que tal muchachones de youtube, yo soy el trovador urbano y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de mi maica Y bien, como siempre tengo buenísimas noticias Mala para los que son huevones y no les gusta craftear Pero buena para los que Les gustaría tener así algo super ultra mega poderoso A ver, aquí viene todo esto, bueno, acaban de Entre comillas se puede decir Acaban de decirme, cuantos capítulos han pasado y apenas voy a arreglar esto Acaban de decirme una nueva forma para poner cromo Un poquito más sencilla Que en vez de crear rubíes En base de Juyun Meider Es un poquito más económica en el aspecto de Juyun Meider Y además nos va a dar productos extra Que van a servir para otros crafteos Como ya se imaginan, pues tenemos que hacer algunos crafteos extras Tenemos que estarle metiendo a botalacha Pero créanme que vale la pena Vale mucho la pena de hecho Después de mi capítulo ya por fin arreglé esta parte de aquí Y bien, el problema cuál va a ser El problema va a ser que voy a necesitar un montón de energía Lo que significa que ahora voy a tener que crearme un aparato más de Greg Tech Que de hecho está bien carísimo Es de los más caros, se llama Adjustable Energy Storage Union Y como pueden ver requiere Esto es la Patronic Energy Orb Que no tenemos ninguno Pero vamos a craftearnos, así es Así que bueno, antes de empezar con ese crafteo Lo que sí voy a hacer es que voy a hacer una plantilla extra Si recuerdan ya sabíamos hacer plantillas Vamos a estar acá Se hace con cuarzo, glowstone, vidrio y hierro Así que voy a hacer un par de plantillas Vamos a ver, es glowstone Vidrio Cuarzo Y hierro Para eso hemos estado trabajando tanto Para que después de tanto tiempo Todo se nos haga súper sencillo Hacer nada más cuatro por ahora Tal vez en un futuro utilice más Pero por ahora nada más ocupo cuatro Y ahora voy a hacer la plantilla para hacer Para empezar Estos Los Energy Ya se me ha habido Clásico Los Lapatron Crystals Se me ha habido el nombre Así que Vamos al patching encoder Que de hecho me falta Los circuitos Oh no me jodas No he hecho circuitos Oh por dios No tengo cable de cobre tampoco No me jodas No me digas que Se me pasó el tiempo No pueden hacer otras cosas Que se me va a hacer los A ver O sea No me jodas No me jodas Que se me pasó Craftearme más circuitos Así que vamos a dejar aquí Cartearme más circuitos Ay que lento Ay que lento Qué lento pero qué económico Jajaja ¿Dónde está la receta del circuito? Aquí está 40 segundos Carajo Y bueno Dime en el carro que está ladrilla Vamos a ver el cobre Uno Dos stacks Y ahora Uber Y así no me interesa como quede Porque al final de cuentas Más bien como se crafte Porque al final de cuentas no ahorro nada Lo único que gasto es más energía Así que bueno, si no me interesa tanto como se crafte Aquí nos va a hacer que este es activado Este es activado, perfecto Ahí tengo dos Ok, vamos al Patchen Encoder Y vamos a poner Pues la plantilla para crear lo que son Los Energy Crystal La Patron Crystal, perdón Ponemos la plantilla Y la vamos a codificar Y esto lo voy a meter aquí De hecho hasta me dan ganas Aprovechando que tengo Mucho material Una exagerada cantidad de material Poner que se crafteen los circuitos De la manera clásica O sea, de esta manera De hecho no es mala idea Es una de las mejores ideas que se me ha ocurrido Así que voy a ponerlo así Voy a necesitar redstone Redstone Hierro reclinado Esto se me va a tocar Poner a cocinar un montón de hierro Así que Vamos a este lado De hecho debería tener Ah, sí, sí, ya recordé Bueno, se lo vamos a dejar ahí Lo debería tener Y al momento me acuerdo Ok, ok, vamos a correr Estoy de volada porque Si se fijan Ya van a ser las 10 de la noche Y tengo que ir por mi hermana Así que este capítulo lo empecé ahorita Pero Lo voy a terminar mañana Y lo empecé ahorita porque Eh, prácticamente Eh, ahorita se me prendió el foco Y dije Oh, sí, esta idea Ok, esto Esto me tiene que enviar Todo mi sistema automáticamente Así que no, un poco más Sigamos practicando Así que Bueno Ya saben La hora La hora local Mía es la que está aquí En azul Eh, y bueno Vamos a continuar Eh, creemos que se hacía De esta manera De esta manera Espera, espera No, tenía que sacar esto Eh, performate No, espérate Vamos para acá Ok Gasta un poquito más de material Pero bueno, no importa Y a estas alturas De hecho el material No me debería importar tanto Lo que me debe interesar más Es la automatización Aquí vamos a hacer esta plantilla Y tal vez también Voy a ir por unas cuantas Toneladas de rover Si, vamos a poner Unas toneladas de rover Voy a poner un carrito Que me vaya mandando rover Hacia una cel especial Una de un kilo Eh Para que toda esta rover Se vaya mandando Hacia mi base Una de un kilo Está bastante bien Nada que quejarse Y vamos por acá Tengo ahorita esto apagado Porque si se fijan Ya estoy retacado Pero Con estos nuevos inventos Que me voy a hacer De Greg Tej Bueno, esto Prácticamente va a quedar Completamente saturado Vamos a meter esto aquí Vamos a poner Esto aquí No sé No, son diferentes Sí, está aquí Ok Y ahora vamos a hacer La paten del Del cable Para que se autocratee también Vamos a hacerlo de esta manera Vamos a poner el cable así Y luego vamos a poner Lo que es la rover De este lado Es lo mismo exactamente Porque esto nos dan 6 Y nos vamos a usar 6 de rover Para cober Entonces nos da Esto Ahora el problema Es que la regué La cajetíe La tarlantilla La roga Y esto Y todo esto Lo voy a meter Obviamente A mi máquina Perfecto Ahora ya tengo Todo lo necesario Ahora puedo venir aquí Vamos a dejar Todo esto Ahí está Dejar también Estos electrónicos Circuits Y este Lápiz La sol Y no sé que ya Esto aquí es un yogur Que me hice Estaba experimentando Con el mod De Harvest Krab Está interesante Fíjense Este yogurcito Se hace de la manera Más sencilla Simple Una manzana Una de cuero Y una de leche Te da 4 Aparte de todo Es este Lo mejor Bueno Esto La leche Y esto Te da 4 de yogur Lo cual está genial Porque Ahora no tengo que Lo comienes con manzanas Una de estas cosas Saludas Te recupera 4 de hambre Así que ahorita les voy a mostrar Para que vean Que no es chorizo Y bueno Mientras vamos a Hacernos nuestros 4 Nuestros 8 7 nada más 7 vamos a hacer Lapertum Crystal Así Vamos a darle Begin Y Y 4 5 6 Vean la velocidad De crafteo 7 Y ni siquiera me cansé Con este de aquí Van a hacer 8 Y volá 7 Acabo de tirar Mi chamoy Ok Ok ya tengo Mis 8 Amor 8 Crystal Ahora Para mi suerte No sé si no lo había usado O encontré otro Aquí tengo Uno de iridio Ahora nada más Voy a tener que Utilizar mi Yuyumader Para hacer Un segundo iridio Que así no es Vamos a hacer iridio Espera Espera Se me movió Un segundo iridio Yuyumader Ah eso me ha hecho Un segundo iridio Ahí está No es al revés Yuyumader Colinish Tío Ahí está Entonces voy a hacerme 2,3,4 de iridio Creo que es lo que necesito Para craftearme Una iridio en plate Y vamos a hacer más de estos Más overclockers Todas las máquinas Deben estar overclockeadas 1,2,3,4 Ok Vamos aquí abajo No necesito Vamos a la reunión Primero Necesito Diamante Colo de diamante Ay me acuerdo Los caballeros Del cediaco Porro de diamante Ok Uno de diamante Y necesitamos Es un video Que más necesitamos Creo que era Llego refinado Ok Tendré que salir A ver que Que está pasando De fuera Porque se cruza La del ladrón mucho Ah ok Los advanced Ah Que por cierto Creo que también Lo tengo Tengo que captar Menos 2 toneladas De advanced No No tengo Ah Si aquí están Extender Ah no son de invad Ok Pues aquí Son advanced Ok tengo suficientes Nada más que voy a hacer uno Y ya fuera de cámara Voy a craftearme Otros varios Otros varios Porque listo 8 En total creo ¿Dónde fui? ¿Dónde iba? Así que Vamos acá Rolling Machine Eh Lo utilizo al revés Y esto Y esto Ok Está bien Click para craftear Según yo Necesito 8 De lo que estamos Haciendo Y de hecho Si necesitamos 8 Ok Así que Apréndanselo bien Para su suerte Tienen video Y más bien Es un video Y pueden repetir El proceso Así que No se me espanten Hay que hacer un montón De dinamita Así que si ya tienen Su Su soulstone O como se llame De De creepers Pues pueden utilizarla Este es el momento De utilizar Toda esa polvo Ok Y bueno Ah bueno Aquí nada más Para que vean Como tengo ya De hecho ya se llenó El noveno Barrel Lo que significa Que tengo ya 90 cohetas De biocombustible De pura calabaza Sin algo Y bueno Ya tenemos La iridium plate Ahora lo que voy a hacer Vamos a agarrar Oh Dejé prender Aquella máquina Carajo Vamos a agarrar ¿A dónde está? Aquí está Mi es la La pachón crystal 2 3 4 5 6 7 8 Nos quedamos con la Iridium plate Y tenemos un La patronic Energy ¿Qué carajo es esto? Bueno Esa es una pieza De basura De tecnología Como lo quieran llamar Que prácticamente Sirve como un Energy crystal O un Lapotone crystal Cualquiera de los dos Puede servirles Como una batería O como un Lapotone crystal O como un Energy crystal Pero Se fijan La cantidad De energía Que puede guardar Es exageradamente Alta A ver Vamos a dar Yo cuento 3 4 5 6 7 0 Es lo que Son 10.000 En el Units O sea Tienen En su mano Nada más Un MFSU Completo Puedo venir Aquí a mi Fábrica Poner esto Aquí Ok Ni siquiera Se puede Poner aquí Necesitamos Una máquina Especial Para rellenar Estas Vacuas Pero bueno No se espanten Como siempre Aquí les voy a enseñar Bueno Lo que sí Lo que sí Se van a tener Que espantar Es que esto Requiere Bueno El crafto que vamos a hacer Requiere 10 de No 10 Perdón 8 De estos Así que Me va a tocar Ponerme A craftear 10 8 Perdón Más de estos Son 56 De estos No se si me va a alcanzar El material De hecho Aquí puedo ver Crafteando 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 Recuerden que esta es Cola de crafteo Cuando aparece algo aquí Es porque tiene que craftear Primero lo que está aquí Y luego va a craftear Lo que está aquí arriba Ok Y creo que aquí me van a faltar Rubber Y hierro refinado Así que voy a poner Más hierro refinado A craftearse Perdón A cocinarse A craftearse Como carajo se le diga Vamos a ponerlo aquí Y Y No espera Ah si Pues que aquí no hay cuarta Ah primero Bueno no tengo mucho espacio Creo que Está bien Voy por Resina Para eso es esta granja Miren toda la resina Que había aquí Ya guardada Eso por fin Ya se está utilizando De hecho Déjenme chicar Porque la otra vez Ese es el problema Que quería chicar La otra vez vine Y miren Ya no tengo Este Botellitas Porque no lo sé Pero ya no tengo botellitas ¿Dónde están? Quién sabe Solamente Dios lo sabe Pero bueno Después veré Cuál es el problema Tal vez es un buff O tal vez Un zombie desgraciado Me las está robando O tal vez Un creeper desgraciado Me está trolleando Quién sabe Entonces que Tengo que llegar A meter más botellitas Tengo que automatizar Para que toda esta rober Venga hacia acá Y estas cenizas Voy a venir aquí Y las voy a botar aquí Bien Entonces vamos a guardar aquí El slack No creo utilizarlo nunca Pero bueno Así que Bueno Así que lo voy a hacer Fuera de cámara Este Si fuera de cámara Pero Si si lo voy a hacer Fuera de cámara Porque Ya está Ah miren Ya casi termina Cuatro Tres Dos Amo estas máquinas Uno Ok ya termino De craftearme esto Ay Me traigo una garganta Ahora lo único que me falta Es craftearme los Y de gameplays Ok Después de que me dio a ahogar De que me medio a ahogar Eh Con quien sabe Que cosa me traigo una garganta Y creo que todavía sigue ahí Les voy a mostrar Para que carajas El soul share De los creepers Vamos a poner Este Si Aquí le voy a Poner Aquí está Surreal Y vamos a poner El soul share De creepers Está activado Está activado No se me espante No van a aparecer Lo que si voy a activar El primero de mis legas Que es el que los destruye Y a ver si lo voy a desactivar Si Creativo Para Desactivar Y bueno Eso me tiene que estar Por diciendo Poca pero considerable cantidad De De Pólvora La cual pues me va a servir Para Pues La dinamita Ahora si no les gusta esta manera De producir pólvora Si creen que es demasiado Melodramática O Demasiado agresiva No quieren maltratar Esos pobres creepers Que están sufriendo Durante Todo el transcurso De no se cuantos Computadores Con minecraft Lo que pueden hacer Es lo siguiente Van a agarrar Un poco de carbón Carbón Ya sea Miral O Vegetal Van a agarrar Un poco de azufre Y van a agarrar Un poco de No me acuerdo Que es Esperen 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 No Esperen Ah perdón Es este Charcoal2 Y saltpetter No es No es esta en si Vamos a agarrarlo No Charcoal2 Charcoal2 En el Centrifugador No en el Electronizador Ok Entonces Ok Teléfono Ok Ya estoy de vuelta Ya chequé Si es en el Centrifugador Pero nos va a hacer falta Una cosita Vamos a agarrar Un poco de Pestaño Eh no me tolías Y vamos a hacer Esta plantilla Ok Nos va a dar Una empty Furkan Vamos a poner En el Centrifugador La Furkan Aquí arriba Vamos a quitar Esto que no sirve Vamos a agarrarlo Aquí Que carajo De repente me dio La gas Apárate ¿Dónde cayó? Ah Lo tengo No Ah se Perdió una basura Y bueno Vamos a poner aquí Lo que es la Cracket Sun Se fijan Nos va a agarrar Las 16 En total Y esto Se va a tardar Un promedio De 125 segundos Pueden hacerlo Con Sousan Y les va a dar Este de hecho Esto que es Combustible Bastante bien Pero bueno Este también Nos va a dar Un buen resultado Y el otro También podría ser En el Electroizador Pero Perdón El grinder Pero con este Ore que encuentran En la arena Que yo Por lo menos No lo he encontrado Pero bueno Dicen que si está Otra es Este con el Potasio Nitrógeno Y aire En muchísimas formas Pero bueno La que yo les recomiendo Es ya sea la de Solsand Pero creo que es más difícil Conseguir la Solsand Que la Cracket Sun O con la Cracket Sun Ya Ahí depende De ustedes El resultado Pues acaba Va a ser Arena Y esta Filet Kill Can La pueden usar En su generador La pueden usar En su En un montón de cosas Y bueno Les va a dar Buena energía Pero en lo particular A mi me parece mejor La forma de los Clippers No soy Muy amistoso De los Clippers Como amigo de los Clippers Así que Debo utilizar Los Clippers Para tener Lo que es Mi pólvora Ok Aquí está Así que Se había perdido No estar por eso Si Si Arena Que Aquí está Y a Cracket Y la mitad Se me acabó La curva Y carajo Y es hora De que vean El poder Del Yogurt De Manzana Yeah Es como Una especie De carne Pero Sin proteínas Bien Ya casi tengo Todo esto listo Por cierto Espera No se que Que empiezo De esta manera A lo pro Bien Siete Siete Y Siete Si Perfecto Ahora falta Que eso se Craptee Y Estoy esperando Una llamada Si es que Si suena mi teléfono No se espanten Yo soy el único Que me puede espantear Y bueno No existe Pero bueno Tengo que esperar Tengo que esperar No se si me voy a alcanzar En la industria Ultimate Por cierto Vamos a ver Si nos va a alcanzar Ok Lineion Plate Necesitamos Ocho por cada Vamos a hacer Siete O sea que son Ocho por siete Cincuenta y seis De hecho Creo que si nos va a alcanzar Si Si nos va a alcanzar Te voy a alcanzar Vale Ya está Y acá Si estamos Listos Para la pieza Tecnológica Más maravillosa De hecho Apague mi reactor Y puse Otra vez Mi sistema De U-Mader Porque Porque lo voy a ocupar Para Más bien Voy a ocupar No tener mucha energía Para poder quitar Uno de los MFCO Si Vamos a quitar Uno de los MFCO Vamos a sacrificar Uno de los MFCO Y ya tengo mis Alien Plate Ya tengo mis Energy No perdón Mis Lapotron Crystal Lo único que nos queda Es craftear Vamos a poner Los 7 Plates Aquí Los cristales Aquí Y si nos puedo agarrar Por stack Una parte buena De Aplia De Nelistix Bueno Hace eso Estos por cierto Tampoco se pueden Staquear Así que No se van a ir Con la finta Ok Teniendo los 8 Vamos a meterlos aquí Para que no estorben Nada más nos va a faltar Una pequeña Pieza extra Que Insignificante Pero a la vez También un poquito Laborioso Bien La receta Ok El Greg Tech Computer Cube Este pedazo de basura Nos va a consumir Como pueden ver Dos Energy Flow Circuits Más aparte Dos Data Orbs Los cuales No los hemos aprendido a hacer Pero necesitamos Data Control Circuit Así que Voy a aventarme una media hora En lo que construye Estos Data Control Circuit Y en lo que construyen Los Energy Flow Circuits Y bueno También vamos a necesitar Un crafteo fácil Que es el Bueno Machine Hall Si ya lo saben hacer Puede ser El Machine Flow Que también Machine Hall Lo Steel Machine Hall Y el Computer Monitor El Computer Monitor Como pueden ver Es una receta Completamente Bastada Es prácticamente Colores Glowstone Vidrio Y un poco de aluminio Van a necesitar Cuatro Así que No debe de ser Ningún problema Para ustedes De hecho Vamos a ver si Lo puedo captar Aquí Glowstone A los pilotos De este lado Ok Ya está la llama Ok chicos Ya estamos de vuelta Y nada más Puse desde antes Para mencionarles Que es mejor Mezclar las rosas En el Extractor Bueno Ponerlas En el Extractor Que nada más Ponerlas En el Extractor Ok Nada más Este Bueno Eso por esa parte Así se hace De esta manera El Gregg Tech Computer Cube Aquí Aquí está Verde Verde Eh Las flores Bueno Lo demás Ahora ya está Todo aquí Entonces vamos a necesitar Cuatro de estos No perdón Tres Oh Cuatro Yo no me sé si para tres Ok Vamos a necesitar Cuatro de estos Eh Déjenme Por aquí Tengo Debería tener Más colores Aquí tengo Índigo Tengo De este lime Y Ah Si aquí tengo Tengo Uno más De De rojo Que bien También el índigo sirve El de red power No estoy seguro Si las plantas De De Extractor Sirven Antes no servían Así que vamos a probar Si ya sirven ahora Así que Ya no hay que preocuparse Vamos a dejar esto aquí Esto aquí Y Esto aquí Ok Entonces vamos a craftearnos Dos Tres Cuatro de estos Lo demás lo pueden dejar aquí Ok Y entonces ahora me toca craftear Eh Bueno Las piezas que Que necesito Para hacer los data Orb Y para Y bueno Nación de jiflow circuits Eso ya saben como los hago Ya lo saben hacer Eh Pueden utilizar este crafteo Con Un 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 O Pueden utilizar este otro crafteo Pero Bueno Requiere la Un Son cuatro Un Un Así que Bueno No sé Ustedes que Prefieren Prefieren hacer Platino O Prefieren hacer Y Creo que el Platino Está un poquito Más Este Fácil Ya que Eh Lo pueden conseguir Del Perlux Este O lo pueden conseguir También En Ah Si que está De gmail Les da Uno también Requieren la Misma cantidad Les da Uno Igual Pero Bueno Creo que es Mejor Este Trocante Así que Bueno Si de Regreso Ok Ahora aquí les traigo Otro truquito Fíjense Estoy pulverizando Basalto Lo pueden pulverizar Lo pueden meter En el macerador El basalto Es la piedra Que encuentran En los volcanes De Red Power Eh Y ese basalto Ustedes van a meter 16 piedras En el centrifugador Y después de pasar Unos cuantos minutos Les va a dar Eh Como resultado Algo de Esto Que es el Olivine Que si recuerdan Estaba Diciéndoles Que Debeía existir Otra forma Pero bueno Les va a dar Olivine Les va a dar Algo de Clean Dust Les va a dar Algo de Calcite Y les va a dar Algo de Cenizas Ok Eh Esa es una buena Manera para evitar Gastar Su Esmeralda O su Pooh Mater Para hacer Esmeralda Y bueno La final la van a meter Aquí En el olivine Y Y con un Antrancet circuit Que puede ser Aquí 8 No hay Me quedo octavo Porque es el que estoy Procesando apenas Pero bueno Ya tengo la mayoría De estas cosas De hecho Ahora lo único Que sigue Y lo que falta Por así decirlo Es Bueno Lo que les decía Vamos a meter Un data Control circuit Aquí Con 8 data No es cierto Eran 8 Eran 8 Colines Tío Sé que me va a hacer Falta más material O si eran 8 O si O si eran 8 O si eran 8 O si eran 4 Data O Entonces para que han faltado Nosotros 4 No lo puedo ver Vamos a esperar Que eso se procese Lo que me pongo Es que meten Esos 8 Junto con uno De los Data Control circuit Y les voy a dar Los data Org Eso es datador Nada más Nada más No sé por qué Hice 4 Entonces Vamos a esperar A que esto termine Ahí está Ah fíjense Arriba nos da El olivine Acá nos da Calcite Flint Y cenizas Oscuras Me dio como que Y toca esperar Toca esperar Nuevamente Pero bueno Ya tenemos otra técnica De lo super avanzado Ah bueno También está La nueva receta De los angos Que agrega No porque no tiene Todo Todo el material Ya Ah sí Tengo papas Zanahorias Me dispararon A una Eh Devuelve bastante Según yo Devuelve también 4 Esta que descubrí Eh Pero bueno Voy a esperar Que se me baje Un poquito más La vida Y bueno Vamos a ver Que tanto Eh Regresa de vida Es una receta Que se llama Ah Saben que va a faltar El Un pox Mmm 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 Que es No este No Era Este Oh Falta el stock Ok Bueno Voy a hacer Esta receta Eh No se ve Difícil De hecho Nada más El problema Es el pot Este Ok Ok Entonces Vamos a ver Eh Bueno Ya les mostré Cómo se hacía Con hierro Y un palito Perdón Cuatro hierro Y un palito Vamos a hacer el stock Que es como Un caldo de hueso Eh Este no se gasta Otro por cierto Este no se gasta Y bueno Voy a utilizar cualquier tipo De uno Puede ser este Puede ser el otro Les voy a dar El mismo resultado Y ahora lo que me toca Pues es ver Que tanto cura Estoy buscando nuevas Este formas De De alimentación Eh Extrañas A ver que tal Funcionan Estas Ok Acaba de terminar De craftearse El Data Orb Aquí ya lo tengo Así que Prácticamente Estamos necesitos Para craftearnos Eh Aquel poderoso Sistema Del que tanto Les hablo Vamos a dejar Esto aquí Esto Esto Y Esto Ahí por cierto Vamos a ver Tengo Tres Nada más De comida Vamos a ver Cuánto cura Esto Ah Nada más Son cuatro Y mi esfuerzo Carajo Bien Y bueno Vamos a agarrar Nuestros materiales Que era Esto Y esto Y lo que acabamos De obtener Y ya podemos Craftearnos Nuestro Computer Craft Computer Clip Vamos a encontrar Estos Y Que era En medio Ah Si El Hard Aquí tenemos Un machine Hold Y tenemos El Computer Cube Y ahora Simplemente Agarramos Nuestros Materiales Que tenemos Por aquí Aquí están Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y listo Tenemos un Adjustable Energy Storage Unit Esta Este pedazo De Máquina Como pueden ver Dice Max EU In 2048 Max EU Out 32 Que significa Esto Voy a colocar Nada mas Aquí Por un momento Se fijan Es como un MFSU Pero de color Azul Bien Chistoso Pero si abrimos La interfaz Vemos algo Un poquito Extraño Para empezar Su máximo Almacenaje De energía Son Cien mil No perdón Cien millones De End units Como pueden ver Ahora tiene Max EU Son 2048 Y marca Que la salida Es de 32 Pero si se fijan Tiene unos cuantos Botoncitos Para que son Estos botones Como pueden ver Lo que estoy haciendo Al presionar Estos botones Es modificar La salida De mi Sistema Y prácticamente Esa es la magia De este De este Sistema De hecho Por eso se llama Avistable Energy Storage Porque es Ajustable Pero Lo interesante Es toda la capacidad Que tiene El almacenamiento Es nada más Toda esa energía Aquí nada más Tengo 30 De hecho Nada más Tengo 4 Estoy tratando De vaciar este Pero Como no se apura De hecho Vamos a quitarlo Ya Ya si 5 millones Ya tengo energía Casi infinita Entonces quitamos Esto El único problema Va a ser Que esta máquina No la puedo apagar Directamente De aquí Pero bueno Por ahora eso No me va a interesar Demasiado Debido a que Debido al hecho De que pues Es Una exagerada Cantidad de energía Como para podermela Terminar en un periodo Tan corto De tiempo De tiempo Así que bueno También otra cosa Aquí Bueno El array Ya no me va a detectar Ese Sistema Por ahora Lo que van a tener que hacer Es Digamos así Descontinuar Ese array Si debería estar Esta palanca arriba Ok No, no debería estar arriba Bueno Ya está recibiendo energía Como les voy a mencionar Hasta donde tengo entendido Esto no funciona Con 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 Cables de red power De red Lo que quieran Pero lo podemos Configurar De una manera diferente Que más adelante Lo sube a decir Mientras Pues voy a utilizar Todo lo que sea posible Para tratar De por lo menos Llenarlo A una tercera parte Lo que si Bueno Como decía Esto lo va a tener que cambiar O de hecho Fíjense si me marca Libre 100 millones Storage 120 millones Que extraño Que extraño De hecho Se supone que tenía que Recrear ese Array Pero bueno Al parecer Lo único que guarda El array Es la información Del lugar donde está colocado Así que Para mi suerte No tuve que desarmar nada Y bueno Ahora tengo 120 millones De De almacenamiento De energía Muchísima energía De hecho Ahora solamente falta Tener Más Más cosas Con las cuales Crear energía Pero como ya llegamos Al límite de este video De hecho Yo creo que otra vez Ya me pasé De los 30 minutos Llegó la hora De despedirme Así que Chicos Yo soy el trovador urbano Espero como siempre Que les haya gustado Este video Y nos estamos viendo En otro capítulo De la serie de Minecraft Soy el trovador urbano Se cuidan Bye Bye Gracias por ver el video